en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobierno anunciará mañana una de las más duras decisiones para salvar el sistema de salud en el país. Será liquidada SaludCop. ¿Qué pasa con los cuatro millones de usuarios de la más grande EPS del país? Catalina Gómez, adelante. Malú Televidencia, buenas noches. Estos cuatro millones de usuarios de la EPS SaludCop serán atentidos desde mañana 25 de noviembre por la EPS Café Salud. Recordemos que hace varios años la entidad fue ya intervenida por el gobierno ante los graves problemas financieros que presentaba y esto no se trata de una alerta, se trata de un parte de tranquilidad que entrega el gobierno nacional porque aseguran que desde mañana las citas médicas, las cirugías programadas, toda la atención a los usuarios será completamente garantizada y se prestará en total normalidad por parte de la EPS Café Salud. Es decir, que si usted es usuario de SaludCop y llega mañana a cualquier clínica o centro médico, pues usted lo que verá de diferencia es el logo de Café Salud. Además, también hay que recordar que esta decisión le permite a SaludCop, como ya decíamos, intervenir hace unos años, poder dar vía libre y terminar con estos procesos para sanear sus deudas con las diferentes EPS de todo el país. Reiteramos entonces, la EPS SaludCop a partir de mañana desaparece, pero los cuatro millones de usuarios serán atendidos por la EPS Café Salud, que cuenta con dos millones y de esta manera se convierte en una de las EPS más grandes del país. Y mañana a las nueve de la mañana el ministro de Salud Alejandro Gaviria entregará los detalles.